¡Hola gente! ¿Cómo estás? Soy Mr.Clerodio y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Squad Buster. Seguramente muchos de vosotros no os hayáis ni enterado, pero hoy Supercell ha sacado un juego nuevo. Este juego, lo bueno que tiene es que es una mezcla de todos los juegos que ha sacado Supercell hasta el día de hoy. Están los personajes de Clash of Clans, están los personajes de Brawl Stars, de Clash Royale, de High Day, bueno, de todos los juegos de Supercell. Así que el día de hoy, gente, vamos a probarlo por primera vez, vamos a ver qué tal nos parece, si nos divierte o no. Y quiero que pongáis por los comentarios qué os parece a vosotros también este juego, a ver qué opináis, si os mola o no os mola. Así que nada, dejad un like, suscribíos al canal y, dentro vídeo, Squad Busters, vamos para adentro. Supercell, cargando, Supercell, tengo que poner el volumen del juego, un segundo, ahí, vale, ya está. Dino cuántos años tiene, vale, 44, no te imaginas. Bueno, yo voy a poner 25, cumplo 26 el mes que viene, pero tengo 25 todavía, así que 25. ¡Madre, empezamos ya! ¡Qué rápido! Bueno, hola a todos los de TikTok y hola a todos los de YouTube, vamos a jugar hoy a un juego nuevo de Supercell. Se llama Squad Busters, así que, bueno. Madre mía, es gigante, ¿no? Esto se mueve rarísimo, la verdad. Es bastante raro el movimiento, pero bueno. Deja de tocar para atacar. ¿Qué? O sea, vaya fumada, ¿no? Rollo, te mueves y para atacar dejas de moverte. Elija un personaje para que se una a tu squad. El primo... Vamos a ir full ataque ahora. Si tu squad se está haciendo más fuerte, vale. Una increíble. Son mini bárbaros. Locura. Vale, esto supongo que será para ir más rápido. Vale, mantenemos y vamos más rápido. Aquí dejamos de apretar. Vale. Es rarísimo que solo haya un botón. Bueno, a ver, hay dos botones, ¿eh? Pero... Elige un personaje para que se una a tu squad. Vale, solo me deja utilizar a esta, Greg. Vale. Podría que talaba árboles para no sé qué, no sé para qué. ¿Para qué tala árboles? ¿Qué me da esto? Gemas. Vale. Ya puedes empezar a jugar a atrapajemas. Pero eso no está en el Brawl Stars. A ver. Vale. Tenemos gemas por ahí. ¿Cómo se instala? Pues te vas a la tienda y pones Squad Busters. Y ya está. Y le das a descargar. Creo que hay países que no está el juego. Entonces, si no está el juego, tendréis que poneros con una VPN, supongo. Ok. Supongo que tenemos que matar bichos. Y con estos bichos conseguir monedas para abrir los cofres, supongo. Vale. Matamos a este. Vale, a este otro equipo. Ya bueno, son bots realmente, supongo. Esto es un tutorial. Matamos a este. A ver. ¡Muere! Vale. Eliminado. 22 gemas. Perfecto. Vale. Cuando mato a un enemigo, creo que tengo un cofre gratis para pillar. Vamos a pillar otro barbaro y hacemos uno grande. Vale. Ojo, lo del medio. Matamos a esto. Rápido. Pillamos lo del medio. Vale. Y ya estaría. Bueno, este es el tutorial. Esto, básicamente. Este es super serio. El juego sí. Sí, sí. Ha salido hoy. Ganamos el tutorial. Muy bien. Tampoco es muy difícil ganar el tutorial, la verdad. Elige una ley que te guste. Espero que nadie se ha puesto mi nombre. Mr. Queroro. 10. 2. Jugamos de nuevo y hagámoslo más interesante, ¿vale? Ok. Vale. Es raro el juego, no lo termino de pillar. A ver, es una beta. O sea, es el principio del juego. Ha salido. Sí, ha salido hoy. Reúne gemas para ganar, vale. Arrastra para moverte y detente para atacar. Muy bien. Elige un personaje para que se una tu squad. Pues para empezar vamos a ir con primo, ¿no? Que haga... Bueno, Greca hace el mismo daño que primo. Quita las árboles, aparte. Bueno, vamos con primo. Vale. Esta caja no sé qué hace. A ver, ¿qué me da esto? Vale, me da monedas, ok. Podemos pillar otro personaje más rápido. Bárbaro. Vale. Vamos a matar a estos para monedas. Arriba hay un tío con una gema. A ver si podemos matarlo. A ver. Vale, creo que estoy matando a uno. ¡Muere! Vale. Matamos al Greca y... ¡Lo huyas! Perfecto. Uno muerto. Pillamos todo esto. No sé si estos son personas reales o son también bots. No tengo ni idea. Encuentra... Vale, tengo que pillar a un Greca para eso. Vamos a pillarnos un segundo bárbaro. Voy segundo. A lo mejor sí que son... A lo mejor sí que son enemigos reales. No sé. No tengo ni idea. Relento para matar. Hombre, estamos con pocos personajes ahora. Vamos a pillar otro bárbaro. Hacemos un tercer bárbaro. Si juntamos tres de un tipo, se hace uno más grande. Eso está guay. Vale, bien. Abrimos cofre. Un Greca. Vamos a pillar. Vale. Matamos a este, a este. A este de aquí. Ok. Vale, tenemos otro cofre. Vamos a pillarlo. Rápido. Y otro primo. Bien. Con otro primo hacemos un primo más grande ya. Vale. Matamos a este. Tal a esto. Mientras se pegan con el tío ese. Bien. Vale. Vale, bien. Vamos a abrir esto. Otro primo para tener un primo más grande. Perfecto. Vale. De momento vamos ganando. De momento. Vamos a por estos dos. Vale. Tenemos otro cofre ahí. La clave es ir al centro del mapa a pillarlo de las gemas. Pero no sé dónde es ahora mismo eso. Ah, se va cerrando la zona. Por lo que veo. Otro bárbaro. Se están muriendo fuera de zona los bichos estos. Vale. Hay un enemigo ahí. Vamos a matarle. Bueno, vamos a pillar otro de estos. A ver si me ha dado otro bárbaro. Vale. Bárbaro. Bien. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Vamos a por este. Otro primo. Están tocaditos estos, eh. Perfecto. Matamos a este. Nos dan gemas. Vale. Tenemos cofre gratis. Otro bárbaro. Tenemos otro bárbaro grande. Vamos a por estos. Vale. Lo que pasa es que me parece difícil el rollo de matar gente. Porque como tienes que atacar estando quieto, ¿sabes? Vale. Los matamos a estos. Bueno, si se quedan quietos, pues fácil. ¡Ven para aquí! Yo creo que son bots estos. Matamos a todos estos de aquí. Esto lo tenemos gratis. Otro greg. Ahora ya hacemos más daño ahora. ¡Hostia, que nos ganan, tú! Por una gema, tú. Vale. Tiene pinta de que eran personas reales. Porque si fuese un tutorial sería más fácil, ¿sabes? He ganado por una gema. Tengo que ir a matar a más gente. A jugadores. Que creo que es lo que me da más gemas, ¿sabes? Bueno. Los nueve son bots. Ah, eran bots estos. Ah, vale. Ok. Aún no para Latam. A ver, los de Latam podéis hacer lo típico de descargaros una VPN e instalaroslo en vuestro país. ¿Sabes? Qué rollo este es... No sé. ¡Ojo, se viene, te imaginas! Común. 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 ¡Vamos! Un común. Let's go. Sí, hombre. Me han dado nueve bárbaros. ¿Puedo mejorarlo, no? Ya. En teoría... Vale, es que esto supongo que me lo darán 100%, supongo. Squad, bárbaro. Ahora podemos nueva evolución. Y transformamos los bárbaros, los mini bárbaros, o sea, los bebés bárbaros, a bárbaros normales. Míralo. Ahí he evolucionado. ¡Ah, increíble! Se convierte en bárbaros de élite... No habilidades, pero cada vez se convierte en un bárbaro de élite al machacar enemigos. Vale. Ahí está, perfecto. Teclama recompensa, vale. Evoluciona personajes, consigue energía del portal, avanza en los mundos. Ok. ¿Qué es esto de...? ¿Esto qué es? ¿El pase de temporada? ¿O qué es esto? ¡Ojo, Cole! ¡Sí, hombre! Tío, me mola mucho el diseño de los personajes en bebé. Me parecen muy monos. O sea, creo que es... No sé. No he cambiado la categoría en Twitch, no te puedo creer. Tío, me flipan, ya digo, los diseños de los personajes me molan que flipan. ¿Qué más? ¿Qué más? Tienes nuevos personajes, prueba al bárbaro y al Colt. ¿Vale? Pero... Me pueden tocar rollo en las partidas cualquiera de los que tengo. Tienes nuevos personajes. Tienes nuevos personajes. Tienes nuevos personajes. Tienes nuevos personajes.